FAMILIA DE JOVEN MUERTO EN CHOQUE PIDE NO SE ELIMINE PRUEBA DE EMBRIAQUEZ Preocupados porque las continuas dilaciones y retrasos en el juicio signifiquen que la evidencia más agravante en el caso contra la acosada de matar a su hijo sea eliminada. La familia del joven de 18 años Adrián Mariner Iglesias acudió a los medios pidiendo que la fiscalía no cometa una injusticia. Para sus padres y seres queridos el proceso judicial que ya lleva más de dos años desde aquel fatal 18 de septiembre de 2021 tiene como enfoque la prueba de alcohol de Rebeca González Dávila. El choque fatal ocurrió en la carretera PRI 2 en Yaukou cuando el joven regresaba de llevar a unas personas al aeropuerto. Cuando iba de camino le escribió a su mamá y esa fue la última comunicación que tuvo con ella. En el kilómetro 199 González Dávila manejaba en contra del tránsito en su yundazo nata blanco del 2012 cuando chocó de frente con el Mitsubishi Lancer gris del 2002 de la víctima. Lo único que yo pido es que no le quiten la embriaguez a esa mujer. Que ella cumpla con lo que hizo, con la injusticia que hizo de quitarle la vida a un ser inocente, solicitó su madre Lisette Iglesias. Por otro lado, su padre Rubén Mariner García recordó como alegadamente la defensa de la imputada, liderada por el licenciado Pablo Colón, intentó llegar a un acuerdo monetario con ellos para no continuar a un juicio. Yo no quiero ningún dinero. Yo lo que quiero es justicia para mi nene. Si la ley dice que son tantos años por guiar borracho, que la ley cumpla con lo que tiene que decir. A mí no me interesa ningún centavo, aseguró el hombre. Manteniendo esa prueba de alcohol, que se hizo por sangre y cuyos resultados no han sido revelados a los medios, la familia buscaría que los cargos no terminan en solo una negligencia. El juicio contra González Dávila está pautado por comenzar entre el 2 al 6 de octubre del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Arrestan a Tuntún tras tiroteo en Yabucoa. Delwin Berríos Navarro, conocido como Tuntún y quien aparentemente lideraba la organización Martorell, fue arrestado nuevamente esta tarde, tras presuntamente participar en un intercambio de disparos a su salida del Tribunal de Humacao. El incidente ocurrió a eso de las 12 y 48 del mediodía en el sector Limones, en Yabucoa, mientras Berríos Navarro transitaba por las intersecciones de las carreteras PR-3 y PR-904 en compañía de su hermano, Ángel Berríos Navarro. Tuntún salía del tribunal tras acudir a una vista como parte del proceso criminal en su contra por cargos relacionados a una muerte, en el cual se sospecha que participó cuando alguien desde otro vehículo le disparó. Berríos Navarro aparentemente repelió el ataque con un arma alterada que disparaba de manera automática. Debido a esto, el conductor del vehículo que intercambió fuego con Tuntún y Ángel perdió el control e impactó un poste. Personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación, DCR, y agentes de la policía lograron el arresto inmediatamente de Tuntún, ya que habían activado un plan de seguridad para monitorearlo. Por su parte, Ángel fue transportado a un hospital cercano herido de bala. Al momento se desconoce su condición de salud. Mientras, agentes de la División de Inteligencia de Arrestos buscan a quienes intercambiaron fuego con Tuntún y Ángel. Tuntún figuró entre las personas más buscadas por la policía, pues la red Martorell mantenía secuestradas del miedo a varias comunidades en Yabucoa, Humacao y el barrio Espino, en San Lorenzo. El 15 de septiembre de 2022 Tuntún fue capturado por agentes de la División de Inteligencia Criminal de Humacao y el Servicio de Alguaciles Federales como parte de la estrategia Stop Violence para sacar de circulación a individuos con alto perfil criminal. Sin embargo, el pasado 21 de septiembre fue escarcelado por el juez Martín Ramos Junquera a través de Aveas Corpus, pues no se enjuició en más de seis meses. Previo a su escarcelación, había manipulado un grillete con el fin de irse a la fuga, lo que conllevó que la policía activara un extenso operativo de búsqueda. Aunque está fuera de la cárcel, el Departamento de Justicia aseguró que permanecerá las 24 horas del día en su residencia bajo supervisión electrónica con sistema de geolocalización o GPS y no podrá salir de su hogar. Tuntún figuró en la serie Prófugos de Primera Hora por supuestamente estar vinculado a una veintena de muertes por el trasiego de sustancias controladas, diez de ellos en el municipio de Humacao, otros en Caguas, Carolina y Fajardo. En su contra pesaba una orden de arresto con una fianza de cuatro millones por el crimen de Juan R. Aponte Figueroa de 23 años, apodado Tijeras, quien fue ultimado a principios de julio del 2022 en las inmediaciones de una cancha ubicada en el barrio Limones en Yabucoa, mientras se llevaba a cabo un juego, causando el pánico entre los participantes y asistentes. El video de estos hechos se volvió viral ya que durante la transmisión del partido se escucharon las ráfagas de los tiros. Rescatan a una mujer que vivía en condiciones infrahumanas en una residencia en Yabucoa. Una mujer de 42 años fue encontrada en condiciones infrahumanas dentro de una residencia en el pueblo de Yabucoa el pasado domingo a eso de las 5 y 35 de la tarde. El inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Ponce, explicó que la mujer se encontraba dentro de la residencia solicitando auxilio cuando unas personas informaron a las autoridades de la situación. Los agentes de la policía forzaron la puerta para entrar al hogar y rescatarla, informó Justiniano. Justiniano añadió que la mujer se encontraba encerrada, en ropa interior y en la nevera no había alimentos. Se logró arrestar una persona por esos hechos, un hombre de 52 años. Él invocó su derecho de no declarar, detalló Justiniano. El hombre fue puesto en libertad visitado para entrevista con las autoridades. Al momento, la uniformada lo identificó como sospechoso en el caso mientras se lleva a cabo la investigación pertinente, que de acuerdo al director del CIC no está madura. Por su parte, la perjudicada fue llevada a una institución hospitalaria y Justiniano resaltó que la fémina no emitió comentarios a las autoridades sobre la situación. Estamos tratando de localizar testigos, vecinos o familiares que nos puedan dar luz con relación a este caso, afirmó Justiniano.